Hola, fútbol fanáticos. Estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo que tiene que ver con el partido que van a jugar en el estadio José María Minel, ahí en Mar del Plata, en La Feliz, Aldo Sivi. De Mar del Plata frente al ascendido Talleres de Córdoba. El equipo Aldo Sivi viene a empatar sin goles en la fortaleza, en la cancha de Lanús, 0 a 0. 3-1 le perdía con Banfield de local, 0 a 0 empataba con Unión de Santa Fe, 2-0 perdía frente a Colón y 2-0 perdía con Tigre. No le saca un punto ni a Cañonazo, le sacó a Lanús, pero bueno. Talleres viene a empatar con Banfield sin goles, 1 a 0 perdía con Colón, 1 a 0 perdía con River Plate de local, 1 a 1 empataba con Racing Club. Son los cuatro partidos, recordemos que van cuatro fechas, esta es la quinta. Partidos entre sí por Nacional B en 2014, 1 a 0 ganaba Aldo Sivi de local y en 9 de noviembre también por Nacional B en 2013, 2-0 ganaba el equipo Tallarín. Que se encuentra en la posición 25, dos unidades apenas, Aldo Sivi peor. También tiene dos, pero por diferencia de goles está 29 a 1 punto de Patronato que está último. Dos equipos en los fondos de la tabla. El equipo local va a ir con el portero Matías Vega, la línea de fondo para Quiles, Alegre, Galván y Canever. Medio juego para Acosta, Joel Acosta. Adelante, Nahuel Yeri, Roberto Brum y el payaso Luercio. Adelante, el Motoneta, Sebastián Penco y el Tony Medina, Antonio Medina. Lindo equipo, pero no le está dando mucho resultado. Guido Herrera va a atajar en talleres. Escobar, Gandolfi, Quintana y Godoy la medio juego. Un triángulo en el medio con Guiña Sugil y Nicolás Jiménez. Y adelante, Sebastián Palacios, Strachman y Jonathan Menéndez completan los 11 tallarines. Goleadores, Penco tiene un gol. El equipo de talleres no tiene goleadores por ahora. Por lo menos en la cancha. Con respecto al pronóstico y predicción, vamos por empate. 0 a 0 a 1 a 1, vamos a ir con un 1 a 1. Bueno, 1 a 1 el encuentro. En este caso, Sebastián Palacios, el que más posibilidades tiene de marcar. En cuanto a porcentajes, vamos a ir con un 50% para el empate. Y no vemos favoritos, a pesar de que Aldocibe esté local. 25% para cada uno para Aldocibe y 25% para talleres. Así que es lo que vemos. No se olviden de ayudar por el YouTube. Por favor, les pido la ayuda. Y también súmense al Instagram para Parlay Combinadas. Hice sobre todo para chequear la última. Que fueron 7 de 7. Ahí chequeen la última combinada y metan a un comentario. Después de escucharla, a un comentario lo tienen que meter ahí en Instagram. Así que súmense y los espero. También está el Facebook Personal. Está todo en descripción, todo esto que estamos hablando. Para debate, con más de 5.000 amigos. Que te pueden dar una regia a mano a la hora de apostar. Y después, si querés hablar conmigo, mano a mano, te sumás al Facebook Personal. También está ahí en descripción. Y bueno, cualquier cosa que quieras hablar conmigo, ahí te espero. Un gran abrazo de gol para todos.